Es la que hay mi gente, un besito rápido aquí Los chapaquitos me preguntaron si vaya la pena hacer troquero Yo hice un video de esto hace como par de años atrás en YouTube donde lo vi más profundamente Pero anyway, lo digo otra vez Si usted cobra de 800 a 1000 y pico de dólares a la semana que es en su casa No ven inventar para acá mi gente Esto no es como la gente lo pinta de maravilla, de lindo Si es una carrera buena, después que tú tengas experiencia, tengas par de años con la licencia limpia Pues son chavos garantizados, te puedes buscar otro trabajo cuando te la ganas Es, sabes, es 50-50 Pero si usted tiene hijos, familia, o sea, mujer No se tire para acá lo loco porque lo que va a coger el cuerno Te vas a perder los cumpleaños de tus hijos, de tus hijas Las graduaciones, los cumpleaños, San Valentín Funerales Mi gente Tengan cuidado con las decisiones que van a hacer Planifica muy bien con tu familia Si vaya la pena o no, que te apoyen Porque si no Te va a llevar el diablo, mi gente Piensen las cosas bien Para algunas personas si vaya la pena Para mi valió la pena Para otras personas no valió la pena Terminan divorciados, terminan sin nada Terminan enfermos con diabetes Tengan cuidado mi gente Porque no es como la gente lo pinta Que vas a venir aquí y te vas a hacer millonario Eso no es el caso Pero de que se puede, se puede Les deseo lo mejor No